¿Qué pasa, Masters? Bienvenidos al mundo de las videoconsolas portátiles de la era moderna. Después de meses de espera y de haber desembolsado por esta consola 679 euros, hoy, Mastodontes, tengo el honor de presentaros en mi canal el unboxing y mis primeras impresiones de la nueva Steam Deck de Valve, Mastodontes. Una consola que se ve espectacular. Tengo que empezar mencionando que reservé este sistema portátil exactamente el día 16 de julio de 2021, que fue el día que abrieron las reservas oficialmente, como sabréis. Y como era de esperar, ya se imaginarán, hubo hype, hubo expectación y hubo colapso de miles de personas intentando reservar la consola el mismo día de salida. En fin, que me tocó esperar y recibirla el segundo trimestre de 2022, este mismo año que fue entre abril y junio. Y bueno, pues aquí la tengo y así ha sido, gente. La he recibido hace un par de días. Lo primero que tengo que decir, para los que no sepan de dónde viene esta consola, Mastodontes, el fabricante es Valve. Sí, gente. Los mismos de Steam. La plataforma de videojuegos por excelencia de PC, que creo que todo el mundo a estas alturas debe conocer. La finalidad aquí es poder ejecutar los juegos de las plataformas Steam en un sistema portátil y llevarte la biblioteca de juegos hasta la mismísima playa. O sea, tu biblioteca de juegos lo vas a poder jugar donde quieras. Así que aquí nació Steam Deck para hacerlo realidad, Mastodontes. Para llevártela donde tú quieras. En el unboxing, Mastodontes, hay poca cosa que ver realmente con el embalaje o el packaging de esta consola de Valve, ¿no? Eso sí, viene bien protegida y cuando la abres, lo primero que te encuentras es una cartulina que te dice que la conectes a la corriente y que la enciendas. Por otro lado, tenemos el cargador que viene en una caja para conectar la consola a la corriente. Y por otro lado, tenemos un estuche en el cual, pues, obviamente dentro lo único que hay es la videoconsola. No hay nada más. En el interior de la caja tampoco, pues, hay nada más. Está totalmente vacía. Es lo único del packaging que viene. Mi primer vistazo, gente, justo, pues, al ver la consola he pensado, wow, qué pasaba, ¿no? Vaya bicharraco. La he sacado de la caja y me he sorprendido. Pensé que estaría menos cómoda cuando la he sujetado. Realmente es muy cómoda y ergonómica en manos. Además, el peso, gente, no parece ser un problema para mí en absoluto. Tengo que ver lo que dicen los demás, pero para mí, en absoluto. Una vez en ti la consola, es todo extremadamente intuitivo para el usuario. Además, cuando lo arrancas, una pequeña guía con algunas indicaciones y cómo moverte por el menú, saltan en pantalla. Así que es muy fácil de utilizar. Lo primero que haría yo es verificar las actualizaciones del software, ya que ha recibido una actualización recientemente por parte de Valve. Y es totalmente recomendable, pues, que las instaléis, ya que es un sistema nuevo y todo se va actualizando y mejorando. Además, me ha llamado mucho la atención, gente, es la interfaz de la instalación de esta actualización en plan BIOS, ¿no? De cómo si realmente un PC se tratara. Es que realmente, pues, es que es un PC portátil, ¿verdad? O sea, es así, es un PC portátil. Antes que nada, gente, de profundizar más y de verla más detalladamente, veamos primero las especificaciones técnicas de esta portátil. De procesadores APU tenemos una CPU AMD con arquitectura Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos llegando a frecuencias de 2,4 hasta 3,5 GHz. No está nada mal. De GPU también, ¿vamos bien? Va bien la cosa. AMD arquitectura RDNA2 con 8 unidades de cálculo y una frecuencia de 1,0 hasta 1,6 GHz, alcanzando los 1,6 Teraflops. Así que está bien. El consumo de esta APU es de entre 4 a 15 W, dependiendo de lo que estés haciendo, supongo yo. 16 GB de memoria RAM en formato LPDDR5 totalmente integrada en la placa. El software que viene preinstalado es un sistema operativo SteamOS 3.0 basado en Arch Linux, que incluso lo hemos instalado en PlayStation 4. Vaya puta locura, ¿verdad? Las dimensiones de esta consola y peso de la consola son de unos 669 gramos aproximadamente, por unos 298 milímetros de largo y unos 117 milímetros de alto, por unos 49 milímetros de grosor. Si la comparamos con algunas consolas, pues como la Switch o la PlayStation Vita, se puede ver realmente el tamaño que tiene Steam Deck y sobre todo la ergonomía que están muy por encima de la mismísima Nintendo Switch que es totalmente plana por debajo. El almacenamiento varía según el modelo. Son tres. El primero es una MC de 64 GB, PCI Express generación 2. El segundo ya estamos hablando de SSD de 256 GB, PCI Express generación 3. Y mi modelo, en mi caso, que es el más top, que es el de 512 GB, de SSD también, PCI Express generación 3. Todos los modelos, gente, utilizan módulos M.2 de tamaño 2230 y no están diseñados para ser reemplazados por el usuario final. Así que tú no vas a poder cambiar estas memorias integradas. Una ranura incluye también, gente, para las tarjetas microSD de alta velocidad. Seguramente soporta todos los formatos actuales que hay a día de hoy. Primero veamos todos los controles que incorpora y que nos ofrece Steam Deck, Mastodontes. Lo primero que vemos aquí es, obviamente, los botones A, B, X, Y con una pulsación muy buena y se ven de muy buena calidad. La cruceta con un dato también de primera calidad. O sea, los controles parecen bastante buenos. Los controles están ubicados perfectamente con la forma y ergonomía que tiene la consola. Si estuviera más en el centro, creo que se haría más incómodo y cansaría más en manos. Así que desde mi punto de vista, Valve ha acertado en la posición sin duda alguna. Aunque habíamos pensado anteriormente que sería incómodo. Así que, bueno, está bastante bien. Botones de volumen, gente. Gatillos analógicos L y R. Botones frontales L y R. O R1, R2, como estamos acostumbrados en los mandos de PlayStation, por ejemplo. Botones de ajuste rápido para acceder a las notificaciones, amigos, ajustes rápidos y rendimiento. Esto me mola mucho, en el cual puedes habilitar una interfaz de rendimiento y configurarlo a tu gusto para ver FPS, etc. También un botón de Steam para acceder al menú principal de Steam, donde se encuentran todos los ajustes en general de esta videoconsola. Cuatro botones en la parte trasera totalmente asignables por el usuario. Por si quieres personalizar alguna función rápida o controles en algún videojuego para disparar o cualquier otra cosa. Mastodontes. Así que están bastante bien y muy accesibles. Dos sticks analógicos de tamaño completo con toque capacitivo. Los cuales Valve ya destacó que tomaría medidas contra los problemas de drift. Así que habrá que ver cómo se comportan con el tiempo y uso. De momento no ha habido problemas ni nadie que se haya mencionado que la consola ya tenga drift en los primeros meses de salida. Algunos controles tienen respuesta háptica de alta definición, como los gatillos cracks. Dos trackpads cuadrados de 32,5 milímetros con respuesta háptica. Un 55% menos de latencia del Stream Controller. Que ya lo vimos en el canal, que es una mierda ese controller. Lo siento mucho, pero no me gustó para nada. Tiene sensibilidad a la presión para una fuerza de click configurable. También tiene soporte, como no, con el movimiento giroscópico de seis ejes. Tiene dos altavoces frontales de estéreo que simplemente hacen su función y no he visto ningún problema en ellos. Entrada y salida de aire de la videoconsola en la refrigeración. Obviamente se refrigera, ¿no? Esta consola se nota que es un PC portátil, ya que se siente el ruido algo más intenso que una Switch. Está clarísimo, ¿no? Es más potente. Hablemos de la pantalla, cracks. Esto, sinceramente, es bastante cool. Se ve muy bien. Steam Deck tiene resolución de 1280 x 800 píxeles. Una relación de aspecto de 1610. El tipo de pantalla es un panel LCD IPS con laminación óptica para mejorar la elegibilidad. Además, el modelo de gama más alto, que es mi caso, tiene un extra sobre los demás. Que es una pantalla antireflectante de primera calidad que, sinceramente, para mí es perfecto. Que no se refleje nada, es perfecto. La pantalla es táctil y tiene un tamaño de 7 pulgadas. O sea, está francamente bien. Es muy bonita. El brillo es de 400 nits y la frecuencia de actualización o tasa de refresco es de 60 Hz. No esperéis una pantalla 4K a 120 Hz, obviamente, ¿no? Veamos un poco las conexiones que trae Steam Deck como conectividad, ¿no? Bluetooth 5.0, compatible con diversidad de mandos, accesorios y de audio. Por ejemplo, he vinculado el mando de PlayStation 4 y se vincula perfectamente. Seguro que lo hace con la mayoría de controllers del mercado. No creo que en ese aspecto haya un problema. Tanto DualSense como Xbox, todo se va a poner conectar ahí sin problemas. Wi-Fi de doble banda, 2.4 GHz y 5 GHz. Puerta de carga USB tipo C y para conectarla, obviamente, a dispositivos externos, como pantallas, estaciones de carga, etc. Conectividad externa para mandos y pantallas con USB tipo C. Compatible con modo alternativo DisplayPort 1.4 hasta 8K 60 Hz o 4K 120 Hz. En modo dock, o sea, en modo conectado a otro dispositivo. Salida de audio para auriculares. Cable de audio Jack 3.5, ranura de tarjetas microSD de alta velocidad. Seguramente admita los formatos y tamaños más actuales. Y Valve además tiene previsto lanzar a finales de esta primavera, si es que no lo ha hecho ya, cracks. Una estación de servicio, que le digo yo, o como un dock, para cuando la conectes a pantallas externas, redes por cable, periféricos, etc. Seguramente está clarísimo, ya hay estaciones de estos docks disponibles en el mercado de otras marcas. Seguramente más baratos de lo que será la original de Valve. Aunque yo personalmente, gente, me decantaré por la original cuando salga, ya que viene totalmente pensada hasta el último detalle. Para, obviamente, la Steam Deck. A lo mejor algunas otras de marcas blancas se han dejado algún detalle que Valve pueda añadir a la última y ahí viene la diferencia. Sobre las descargas, tengo que mencionar que, bueno, las descargas de juegos en mi caso, pues es algo lenta, ¿no? Pero bueno, tienen en cuenta que los juegos de PC algunos son realmente pesados, ya que algunos lo son. Y además, mi conexión tiene altibajos. Mi conexión inalámbrica tiene altibajos y, pues, ha hecho que el God of War, por ejemplo, de 65 GB de tamaño, me ha tardado casi dos horas, ¿vale? Más o menos. No creo que este sea un problema para todo el mundo. Eso dependerá también de la conexión de Internet, si es fluida, si tiene altibajos, etc. Un punto muy importante es la batería, que también ha sido, como digo, se ha hablado mucho estos últimos meses. Y es que juegos AAA, por ejemplo, dependiendo de los ajustes que estés utilizando, pues la batería no dura más de una hora y media. Se la come, se la come, ¿no? También he visto que el porcentaje, estando la consola, pues solamente o descargando o sin hacer nada, pues varía bastante, ¿no? Por ejemplo, el 90% me indicaba que la batería duraría solo 4 horas. En este aspecto, valga, asegura rangos que alcanzan hasta las 8 horas. No sé en qué modo la batería va a alcanzar hasta 8 horas, pero bueno, ya veremos. Aunque hay ajustes para ahorrar energía, obviamente. Puedes ajustar algunas cosas y vas a ahorrar, obviamente, energía. Poder jugar a tus juegos favoritos de PC en cualquier lado es increíble, gente. O todos los juegos serán compatibles o no. Pero bueno, de momento es genial. God of War es fantástico. Lejos de los 60 FPS, pero con todo en ultra que lo tenía, a unos 30 FPS estables, totalmente disfrutable, gente. Si bajas y configuras bien, quizá llegues ahí, ¿no? Pero bueno, esas configuraciones y cacharreo, como es obvio, ya lo haremos bien. Sin los vídeos, será muy largo. Está claro que se pueden hacer muchas cosas en esta PC portátil, ¿no? Ya que simplemente cambiando el modo consola al modo escritorio, se ve completamente diferente y parece otra consola. Hay que decirlo. Retroarch incluso se puede conseguir de forma gratis con un clic. Desde el propio Steam. Vas ahí, pam, pam, y te ves todos los emuladores y todos los cores. Esto es fantástico. Pero lo bueno vendrá en próximos cacharreos. Como sabéis, estamos acostumbrados en el canal. En el cual veremos cómo meterle la mano por debajo de la falda. Así que, gente, creo que por el momento voy a dejar o doy por finalizada mi pequeña review e impresiones y mi primer vistazo de esta consola primer día. Espero que todos los que la tengáis comentéis por aquí vuestras expectativas, vuestras experiencias de los primeros días. Los que ya tengan más tiempo, pues también que comenten. Yo de momento, sinceramente, me llevo una buena impresión. Espero que siga así y que con el uso diario no cambie de opinión, ¿no? Bueno, Masters Universo, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, este pequeño review de esta consola. Y nada, cualquier pregunta, soy todo oídos, mastodontes. Que tengáis un buen día y nos vemos en otro vídeo, cracks.